Ahora vamos a darle paso al licenciado Gregory Wilmer Arteaga Molina, quien va a realizar su entrada por la alfombra roja. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches Gregory, un gusto y un placer de que nos estés acompañando por acá nuevamente en esta institución. Cuéntanos, ¿de qué promoción eres? Del año 96, promoción 96. Oiga, qué lindo. Y por cierto, hay muchísima gente que nos está viendo de todas esas promociones. Por acá, por ejemplo, nuestro amigo Darwin Salazar, que es de la promesión 1997, casi se requita. Gregory, usted nos va a brindar ahorita un show con flauta, instrumental y pista también. ¿Qué nos cuenta de esas anécdotas que vivió aquí en el colegio? Muchas anécdotas agradables que esta noche se han impregnado en nuestros corazones, en nuestras mentes. El sentimiento es generalizado y pues qué buena iniciativa, siempre sumándonos a esta labor artística y también orgullo para nosotros haber pertenecido a esta institución. Hola, hola, hola. Bueno, ahora sí, Gregory, por ahí nos cortaron un poquito la inspiración, pero déjeme decirle que le decíamos los mayores éxitos en el escenario. Sabemos el poder del músico como lo hacemos allá arriba en Tarima. Así que bendiciones para usted y que vuelva a recorrer estos escenarios del Colegio Informática. ¿Nos puede contar alguna otra anécdota que haya vivido por acá? ¿Acaso era tranquilo, era travieso? Bueno, muchas anécdotas con todos nuestros maestros, nuestros formadores de juventudes. Recuerdo que la primera máquina así con tecnología multimedia era una que tenía el CD-RUN, el drive, donde poníamos el CD de audio y nos parecía algo tan novedoso escuchar el CD dentro de la misma computadora cuando se utilizaban los disquets, trabajábamos en redes de WordPerfect y todo fue cambiando, evolucionando para bien. Y ahora vemos con nostalgia aquellos implementos que ya en la actualidad están, es como exhibición nada más. Claro que sí. Todos esos recuerdos quedan en nuestro corazón, en nuestra memoria. Ahora vivimos un momento en el cual vivimos otros tiempos modernizados, llenos de tecnología, donde las clases ya no son presenciales, sino de manera virtual. Gregory, qué linda experiencia nos has contado y te deseo lo mejor en escenario. Así que, Ingeniero Gregory, pase a la vista. Recibimos entonces en el escenario a Gregory Wilmer Arteaga Molina. Un gusto compartir con todos esta noche maravillosa. Gracias. Y que vea Manaví. ¡Gracias! 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 Y que vivan las bodas de coral también, de nuestro colegio informática. Saludos cordiales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordando esos años de juventud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.